Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pilots of Eternity 2. Estamos aquí de vuelta, estamos con la misión, la llamada del mensajero. Entrega una misiva a Tuaja. Vale, ya sabéis que la encontramos, pero dice tal que así. Sospecha que alguien le está siguiendo y no aceptará la misiva de Maya hasta que su acusador deje de molestarla. Según su descripción tiene el espectro típico de los hombres Wannan. Vale, pues está por aquí. Ya he grabado dónde está, lo he encontrado al final. Está por aquí, creo que era este mismo, este que va paseándolo hoy. Tuaja está aquí abajo. Aquí, ahí. Y este señor pone Artesana Cuaro. Vale, pues es el Wannan que vamos buscando. Está de quieto ahí. Bueno, Artesano. Alguna Artesana o no sé, parece un tío, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Necesitas algo? Vale. Como esto, Aumawa se dirige a ti con una sonrisa. Alfateando Maya te hace un gesto sutil. Sonríe a Maya y le guiña un ojo. Estudialo con determinación y con detenimiento. Posee los tonos cálidos de un Aumawa disleño. Ojos tranquilos y una pequeña cicatriz en el labio superior. Tu minucioso escrutinio lo desconcierte y retrocede cautelosamente. Se resca la oreja mientras mira a la izquierda a la derecha. Vale, aquí tenemos por aquí, vale. Casi no te das cuenta, pero es una mancha de tinta en su pulgar derecho y su dedo índice. Al bajar la mano, inconscientemente da una palmadita a un bulto que tiene en el bolsillo. Asintiendo con la cabeza, Maya te hace entender que ella también se ha dado cuenta. Vale, no pude evitar fijarme en la tinta de tus dedos. ¿Qué estás haciendo? Tinta de involsillo lleno de notas. ¿Eres el que vas tras...? Vamos al lío, al lío, gente. Aquí. Al lío que me lío. Te mira parpadeando y luego carraspea. Se encoge de hombros. Vale, aquí tenemos varias cositas. Que esto que es de todo, ¿no? Intimidación, farol. Y esto es farol con percepción. Vale. Por supuesto que sí. Tienes orden de seguir cada uno de sus movimientos. Y Maya, apúntale a la rodilla. Dispara la herida. Aquí mi amiga Maya no comete errores. ¿Tú sí? Ataca. Perdóname. Vale. Este, este, este me mola. Maya, apúntale a la rodilla. Dispara la herida. Amartilla el percutor del arma y apunta hacia abajo, cerrando un ojo. A Soti le abriría los ojos con una oscura diversión. Él da un paso atrás mirando a Maya, estupefacto y con los ojos abiertos. Gira sobre sus talones y se aleja rápidamente. Luego gira la cabeza para asegurarse de que no lo sigan. Uy, que se nos va. Eh, no te diré que vas. No pego. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas, amigo? Vale, pues nada. Vamos a ver, ¿qué pasa? Bueno, es que, vamos a ver. Ella sospechaba. Vale, no, no, no es, no, porque, no tiene por qué ser culpable. Vale, tu hoja se cruza de brazos y espera. Ya no tendrás que preocuparte de tu rastreador. Vale, parpadea guardando toda esperanza para cuando lo oiga de Maya. Liñando un ojo, Maya expone las misivas de astusura. Vale, tu hoja le arrebata dos papeles en un visto y no visto. Soti levanta la barbilla interesada. Bien. Vale, echando un vistazo a las páginas, tu hoja se llama... Se lame el pulgar, perdón, para pasar de hoja. Asiente murmurando en voz baja. Vale, ahora hemos perdido el objeto. Carta sellada de la compañía real, la llamas extendida. El borde de su boca empieza a dibujar una sonrisa. ¿Qué te ha enviado, Atsura? Yo supongo que pasarla a la linea y en el siguiente set de manos. Más de lo que has hecho aquí. Esa es la discusión para ti. ¿Eso no responde exactamente a mi pregunta? ¿No es? Esa es la respuesta que tengo. Vale, tu hoja que pone aquí tu Ana. Increí la cabeza y te estudia con genuina curiosidad. Deberíamos ir. Ha sido un desastreo. Es que no sueltan prenda. Maya le estrecha la mano, pero tu hoja se estremece ante el contacto. Retrocede limpiándose la palma de la mano. Sí, clina rígida. Maya, discutiremos más tarde de lo ocurrido aquí. En cogiéndose de hombros, Maya saluda a tu hoja con firmeza y complicia. Incluso cuando el otro rawa tallano se da la vuelta, actando siempre como un extraño. ¿No será que le mola y le gusta? Venga va, vámonos. Tenemos que ir. Entiendo que quieres informar sobre tu misión, ¿no? No hay problema, Maya. Sí, tenemos tiempo. Sí, no hay problema. Ya está. Se encoje de hombros y hace un gesto de irse. Vale, vamos a guardar. Y nos piramos de aquí, gente. ¿Por dónde puedo salir bien? ¿Por aquí? Por la calle esta se podrá salir. Por aquí también, ¿no? ¿Dónde estoy, tío? Un puerto maje. ¿Tenemos que irnos a Madero de Estivar? Creo que sí. Aquí no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Creo que no. Ahora lo miraremos. Sabéis que tenemos que cobrar un montón de recompensas y completar misiones. Y Asura nos tiene que mandar una misión nueva. También. De paso, ¿qué hacemos esto? Veamos. La llamada del mensajero. Vale. Ciudad de la de latón. Ah, no. Neketaka. Esto es Neketaka. Vale. Esto es Neketaka. Bueno, en Neketaka tenemos un montón de cosas. Esto tenemos que volver a... En Neketaka también. Lo del mapa. En lo de Remar tenemos que cambiar el personaje. Esto vamos a hacer luego. ¿Por qué? Porque creo que Maya Ara nos... Leí, estuve buscando la misión. Y... Quiero que nos... Nos deja ver durante unos días. Entonces, pues tenemos que... Pues pondremos a Serafén. Y así podremos ir a ver lo de Remar. Estaba en Sayuca. Este es Refugio de Levantado. Y Neketaka, que hay un montón, gente. Estás como cantan, ¿eh? Como le meten cañita, tío. A ver, Esmadro de Estivar está aquí. No sé si para acá primero. Y luego para acá. Ey, vamos a ir primero a Madro de Estivar, gente. A completar esa parte, ¿vale? ¿Dónde está coño? ¿Cómo cantan, tío? Se están soluciendo, ¿eh? Uy, tenemos poca comida y agua y todo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Hay que comprar provisiones. Y su ministro médico y todo también. Ahora compramos. Estaba aún más cerca, ¿no? Poder. Su ministro médico, pues los que puedas comprar. ¿Puedo comprar 100? No, que me deje. 50 no es el máximo. Bueno. Epa. Nos hace falta reparar sobre esos también unos cuantos. Y agüita, pues toda la que pueda más, tío. 200 de agua mismo. Me voy a comprar más aún. Si es que todo está. 200 o más. Me queda buena leche. Ahí a muerte. Y comida yo creo que tendremos bastante. Aquí parece, dice que no tenemos, pero bueno, yo creo que hay de todo por ahí. Lo que pasa es que según lo que le demos, pues subir a la moral más o menos. Que a base de galletas no conquistamos a nadie. Gente, bueno, así. Ahí está. Vale. Eso es todo. Sí, vale. Perfecto. Ok. Hay que acordarse de ponerlo. Aquí tenemos que ir. No lo sé, gente. Espérate. Vamos a hacer aquí un cálculo. Porque tenemos tantas cosillas. Vale. Esta es la principal. Distila. Vale. Distila. Distila. Godzilla. Esto es Nequetaka. El Chorno. Refugio del Levantador. Vale. Uditan, Refugio del Levantador. Bueno, pues vamos a ir directamente a esta. Aquí. Qué rapidez, ¿no? Creo que es lo primero, ¿no? O es lo de la izquierda, ¿no? Lo primero que... Por donde entrabas. No lo recuerdo. Vale, a ver. Que no sé qué. Udita. No sé dónde está. Aquí está. Vale. Me mira. Aquí estás. Vale. Ya no tendrás que preocuparte de Chorno. Vale. Me da 1.500 pavillos. Está bien. Bueno, pero tú mándalo. Total. Pues si no. Sale por el camino. Cuarro. Cuarro. ¿Este no lo conocemos? Vale. No me voy a intentar... ...hacerme toda la recompensa. El otro día lo que pasa es que tuvimos suerte... ...es que nos salieron por el camino. No las buscamos, prácticamente. La flota buena la aprecia como un patriota. Vale, pero no le ha molado a Tekehu, ¿eh? Tenemos que hablar con Maya también. Vale. Asiente, tocándose la barbilla y armándose de valor. Suáhá es... ...eccéntrico. Lo sé. Incluso en la nación, nunca sabía qué hacer de ella. Podrías preguntarte por qué una de las tribunales estaría... ...la atacando. Y si eso tiene algo que ver con nuestra pequeña... ...misión. No me voy a insultar tu inteligencia. Claro que lo hace. Atsura está haciendo un trabajo importante en el fuego muerto. Él trae... ...piedad, orden, orden... ...hacer... ...hacer... ...no todo el mundo ve así. Así que... ...hace que mantener sus intenciones quietas. Sé que la secreza no se ve bien. Pero puedo te promete que esto es para un fuego muerto muerto. Su acusador no era simplemente un acusador o un ladrón. ¿Era él? Su acusador no era simplemente un acusador o un ladrón. ¿Era él? Probablemente no. Deja que se le levanta un dedo para hablar... ...pero luego lo baja en la venta mente. ¿Ambos sois espías? ¿Hay algo que me quieras contar? Sí, por supuesto hay y hay mucho más allá. ¿Pero crees que Atsura me dice todo? Vale. Lo que ha planeado para el fuego muerto, solo soy una pequeña parte de ello. Pero todavía necesito proteger mi parte. Vale. Por lo que se vale, estás haciendo una gran cosa para el fuego muerto. Vendrás de eso algún día. Vamos. Nos vamos. Al barco. Vale, espérate. Es que no sé a dónde voy. ¿No sé a dónde voy? Bien. Se han puesto a cuarto. Claro, aquí ya es que matando a esta gente a lo mejor por ejemplo se nos enoja Tequejo. Yo qué sé. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto ya es opcional. Bueno, es que las recompensas son opcionales, gente. Yo qué sé. Yo el que salga por delante en un barco, si nos ataca, atacamos. Si no, no. No, no. Claro, si te atacan a ti, hay que defenderse, ¿no? Vale. Este era Nequetaka. Nequetaka. Ciudad de la de latón. Ciudad de la corona. Vale. Vale. Aquí está Asura. Es que hay de todo. Tenemos que ir a un montón de sitios. Joder. Aquí quiero que no haya nada más, me parece. Creo. Como haya algo más, me cago en la leche. ¿Dónde está el agua, tío? ¿Dónde está el agua que acabo de comprar? Aquí, tío. Joder. Te a gusto, cantan, ¿eh? Bueno, hoy no me estáis viendo con la K, ya sabéis que, pues, lo dije cuando hiciese mucho calor, que iba a grabar sin campo, porque voy prácticamente en pelota, gente, no por otra cosa. Estoy sudando igual, o sea, aquí estamos hoy a 38 grados, tío. O sea, te quieres morir y son las 5 de la tarde o las 7 de la tarde, no sé qué, ni qué horas. Bueno, pero hace un calor que te quiere morir y ya está. Vale, en el embarcador de la reina creo que había una misión. Vamos primero entonces aquí. Creo que había algo aquí. No sé dónde. Ah, sí, el de los mapas. Venga. No sé si en la Jaga Salvaje también tenemos algo. A lo mejor tenemos alguna recompensa o algo. Vamos al de los mapas, que supuestamente me va a mandar a otro lado. Tengo material para tu libro. Yo digo Portomage. Mache. 1.600 pavos. 1.600 pavos. Tikawara. Vale, pues está hecha ya. O sea que... Ah, vale, vale. Tres islas, todas ignoradas y sin nombre. Forman un pequeño triángulo alrededor de Tikawara si miras entornando los ojos. Vale. No sé cuántas están, si tendremos alguna hecha o algo. No tengo ni idea. No me pone nada. Hay que llamar tres islas que forman una aproximación de un triángulo alrededor de Tikawara. Lo guapo es esto, tío, que podemos ponerle nombres a las islas. Ya hay que hemos puesto ya tres nombres, a tres islas. O no, o dos solo. Creo que se me hemos puesto dos. La de José y la de Tobal, creo. No sé, iba a ponerle a una a Kevin, me parece, pero no sé si la puse o no, al final. No sé si llevo tres o no, no sé las que llevo. Bueno, nada, fuera. A ver... Corona de la serpiente. Ciudadela. La ciudadela. Corona y luego Ciudadela. Sí. Tenemos tres cosas de la ciudadela. Bueno, esto es Shatsura, que está relacionado con otro. Mira, la jaca salvaje tenemos este primero, ¿vale? Lo que tarda, tío, chico. Que no está ni cargando. Vamos. Loquete. Vamos. ¿Dónde está la jaca? Esto es la sed. ¿Dónde está la jaca, tío? Esta jaquita rica. ¿Dónde está la jaca salvaje, tío? Está aquí. Está más para abajo. Estamos al lado. Vamos. Para, para, para. Quieto, quieto, quieto. Quieto. No puedo. Cistro. Pecador de la pradera. Vale. Me estoy flipando ya. Estoy invitando a Chiquito de la Calzada. Personaje médico aquí en España. Oye, pues si me ve algún, algún latinoamericano. ¿Cuál es? Este. ¡Aboco! ¿Quién es Aboco? Aquí está. Toma, la cabeza de Meriel, chaval. Se ha unido a la diosa de la muerte en el más allá. 1400 pavos. Está mal. Vale. Más recompensas. Purakao. I finally managed to land the rights to a bounty of bank. Purakao. You may not like it. There is a thirsty drake who roosts near an oasis northeast of Magia Island. An important site for refilling canteens. The local tribes call him Purakao. Ostras, que la tenemos. Toma, toma, toma. No hables más, que te doy otra. Para ti, por you. Levanta la cabeza y le mira fijamente a los ojos antes de pagarte. 1500 pavos más. Lo teníamos ya hecho, tío. Nomu el saqueador. ¿Que la tenemos también? ¿What? Ostras, que bueno. Eh, vale. Entraga la cabeza de Nomu. Vale, levanta la cabeza cortada por el pelo haciendo una moca todo el tiempo y pasa una bolsa de monedas. 1500 pavos más. La otra no sé que no la teníamos, ¿verdad? Bueno, lo hubiese puesto, ¿no? La de la... La de Udita, esa. Vale. Pero es que los... Pero cuántos... Pero cuánta gente hemos capturado por ahí. O sea, hemos... Cuántos barcos... Claro, porque no tienen por qué ser barcos. Son gente también que hemos ido a islas. Claro. No son solo barcos, claro. Es cazarlos y ya está, claro. O sea, pelear con ellos y seguramente nos habremos encontrar pues un montón de gente por ahí. Por las islas, tío. Vale. A la dama del pacto de oro Ocauro, la escalera sagrada Puede darte más trabajo La dama del pacto de oro No sé si hemos hablado con ella La dama del pacto de oro Nos hemos limpiado Todos los que tenía, gente Todos, eh Increíble 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 Vamos aquí un momento A ver si vamos a esa... Es que no sé si hablamos ya con ella o no, la verdad Veamos La dama del pacto de no sé qué De oro ¿No? Ha dicho eso A ver 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 Mark Bender No sé quién Este no sé si hemos hablado con él Esto es uno de los típicos que te enseñan cosas y ya está Un investigador, he estudiado la ciencia médica y antes que me lo pregunte No, 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 no. No no, no me quiero animancia A ver No, tampoco me quiero decir magia Ni, Dios que se lo supone Necromancia Medicina, medicina Estudio del cuerpo del kith Sus errores y otras actividades Y así Me He perdido Cualquier agarmas Cuatro de la utiliza magia Es útil, te agradecerlo Vale, ¿a qué te refieres con... no es precisamente popular? Lo están saboteando Vale, a ver qué enseñas... Alquimia y la religión, no me interesa, hasta luego ¿Hemos subido a nivel para hablar con él? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué crack? Vale, yo no sé dónde puede estar la tía esa, tío O Kauro... Este... Este me suena ¿Qué? Me gusta que me paguen, si eso es a lo que te refieres Vale, es que no sé si habíamos hablado con esto Con esto Me parecen muchos nombres iguales, tío Se toca a la frente con la mano libre mientras dice la palabra Su moneda contiene un... Si no se viaja es sin interrupción A ver si era esta ¿Se llama o Kauro? No lo sé Creo que sí, creo que es esta ¿Trata de robarle la moneda? ¿En serio? Eh... Mejor no, no lo intento... No sé, tío Es que me he quedado con lo de la ama de no sé qué, de oro y tal, no sé, pero a lo mejor es esta Y luego el nombre era Kauro, no recuerdo Tiene que ser porque me está sonando muchísimo el nombre Pues Durga se la acepta, vale Sostiene una moneda de inspeccionado con cuidado a su borde, pasando su dedo indice a lo largo de la curva Cierra su puño al rollo de la moneda Antes de cierre tengo algunas dudas Nada No me interesa tu vida privada, pero bueno, se lo preguntaré Paladina El pacto de oro, entonces sí que es esta, sí Pero me parece rígida y levanta un puño sobre su corazón Pero algo en su actitud Se suaviza Ah, mirad, miradla Que aplique ahí ya, eh Pues sí, era esta, gente, sí La dama del pacto de oro Eh... O Kauro Ok Vámonos a tomar por saco Eh... ¿Por dónde salgo más rápido? No lo sé ¿Por aquí? Sí Vamos a la corona de la serpiente Con la corona de la serpiente Eh... Aquí tenemos a alguien, no sé quién No sé quién era No sé a qué, tengo que mirar Eh... Ver... Baratti En la planta superior de su palacio Vale Se supone que su palacio es esto, ¿no? Digo yo Baratti Y no me acuerdo ni quién es Baratti, tío Joder Esto es la polla Menos mal que está el modo rápido, tío Si no te desesperarías, eh Madre de Dios A ver ¿Dónde está este hombre? O mujer Aquí Como para acordarte, ¿sabes? Como para acordarte Respira pesadamente Y mira abajo sus pobladas tejas Me he encargado de Dichilla Baratti te pasa una bolsa de monedas Y te agarra fuerte la mano, vale ¿Qué recompensas tienen más? Oh... Oh Jairo Ese me suena, eh Baratti cruza las brazas Bla, 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 bla Pues no la tenemos, no Quiero que no hemos estado ni aquí O sea, con eso te lo digo todo Vale Pues nada No, no tenemos nada de esto Nos vamos de aquí Let's go Nos vamos a ver a Atsura Y creo que tenemos algo más Aparte de Atsura En la ciudadela de Latón Del Latón Te comes un mojón Vamos No, no, no Vámonos Parte inferior Aquí creo que está Atsura Y Atsura creo que estaba en la parte de abajo Vale Maya se rasca la nuca Y se va ¿Qué está pasando? Vaya se muerde la parte inferior de la mejilla Y rebusca en su mochila Enseña una carta sellada Al principio parece que está mirando hacia Atsisa Pero en realidad está mirando a sus pies Iré contigo ¿Dónde vamos? No tengo ni voto en esto Asumo que encontrarás el camino de vuelta Más trabajo sucia Atsura No me gusta A ver Iré contigo Vale No te vas a invitar Hace un gesto con la cabeza hacia Tequejo Vale Levanta las cejas y cruza los brazos Vale Viaja con cuidado Maya Saluda Atsura De parte Vuelve con respuestas O no vuelvas No Trata de no morir Viaja con cuidado Qué despedida más triste Asinte Manteniéndote la mirada un momento Más antes de chasquear la lengua Para llamar Atsisa Fin del día Nos quedamos sin Maya Según miren la guía Esto ya va a pasar Y Descansando varios días La recupero No sé cuántos son exactamente ¿Qué tal anda esta Asura? Atsura está por aquí Tenemos que ir ahora a nosotros Con ella Él o ella Él 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 Te mira con la expresión Que oculto su alegría Parece que tiene un secreto maravilloso Uno que está a punto de compartir contigo Eje I am Vale Te agarra por los hombros E intenta sonreír de forma cálida Casi parece real Bien Nos habéis hecho un inmensa favor Te dan una bolsa pesada 1200 pavos ¿Qué tenéis contra los esclavistas? Me alegro de haber sido útil Me he exigido de ellos por mis razones Y no por las tuyas Miles sufrieron por su culpa Por supuesto que hice algo Bueno Me alegro de haber sido útil Put No tengo ganas de meterme En una refrega ahora Levanta las tejas Y comprueba Si le estás siguiendo Deadfire Medina la cabeza ¿Cuálτη our Death 否 Al Historians Would happen to De Isolation And Trade All of that Merely Obscures The Plain Yet Hard truth The Juana Lacked The Will To Defender Their Homeland Se detiene y te mira por primera vez desde que estás escuchando su explicación. Se está recuperando y esperando tu reacción. ¿Por qué crees eso? Estoy de acuerdo. Deberían haber parado esto. Estás siendo demasiado duro con los Wana. Y punto. El mundo es un lugar difícil. ¿Podemos hacer excusas para aquellos que no enfrentan sus tratamientos? Pues sí. Pobrecillos. Te quejo se pellezca el labio inferior y sonríe. ¿Me ha pasado una clase de historia? Suena como si le hubieses robado la tierra y el sustento a muchísima gente. ¿Dónde pretendes llegar con esto? La gente que hizo ese viaje y se estableció en Robatai. Hizo lo que tenía que hacer. ¿A qué te refieres? Los Wana no tienen que ser guerreros para merecer la felicidad. Exactamente. Funce en el ceño, entrelazando los dedos y paseando tras el escritorio. Ahora te quejo se gira sobre sus talones y asiente para sí mismo. Echa hacia atrás los hombros para enderezarse un poco. Te mira mientras explica esto. Sus ojos se han mirado en tu rostro. Vale. ¿Por qué me contaste esto? Qué prudente. Si tenías esos barcos, ¿por qué no los enviaste tú mismo a Burgobandido? ¿Por qué no los enviaste tú mismo? No. En cualquier caso, el Hazanui está organizando una última cuestión. Si tú realmente deseas traer paz al fuego muerto, te sugiero que hablas con ella. ¿Hazanui? El almirante. Vale. Conquín a la cabeza mientras te miras sin pestañear. Vale. Después de todo este tiempo, aún no sé quién eres o en qué crees. Te mira con esa expresión falsa y pensativa que ya te es familiar. Puedes ver los pequeños movimientos de tus ojos que te estaba hablando y decidiendo cuánto contarte. Por fin sonríe débilmente. Su expresión es de distracción distante, como si estas ideas no fuesen más preocupantes que el clamor lejano de la multitud. Extiende las manos, se inspecciona la sólida y meticulosa más en posterior a los alrededores. Sonríe con tranquila satisfacción entre los ojos. Eres un loco amoral. A ver, un loático sin principio. Hasta estas cosas se acabarán desmoronando. Ten cuidado, no sabes qué harán las generaciones futuras con tu legado. La de la cabeza pensativo. De los angüizanos, lo que pasa es que esto no lo han traducido. Los pilares de la tierra. Esto, yo supongo que hablemos ya con este, ¿no? De la ciudad del latón, ¿no? Hacerte mira como si la respuesta fuese obvia, ¿vale? Esto ya, esto ya hemos hablado con él. Y esto también. Lo que pasa es que no se lo habíamos dicho todo. Vale, voy a hablar con él otra vez porque hay otra misión, ¿o no? No, me ha mandado una nueva. Vale, esta recompensa de Ojairo. Vale. Esta es la nueva también, de Quarro. A Sila, esta hay que entregarla, ¿no? Aguacayo. No sé dónde está. Aguacayo. Bueno, ahora lo mismo, ahora lo miramos. El Aguacayo. Vale. ¿Por qué no se actualiza esto? Me asegurará, me asegura que volverá en unos días, ¿vale? Pero... Pero no se ha actualizado aquí, ¿no? Digo, no sé. Bueno, hay que esperarla y ya está, para que siga la misión. Ya está. Y punto. Y esto. Lo del mapa. Y el Durga se las zeta. Vale, este nuevo también. Vale, pues vamos a... Hacer esto. Lo de Sayuca. ¿Vale? Lo de Remaro. Entonces vamos a ir a... Bueno, antes de eso tenemos que cobrar una. Que es esta, la de Guacayo. ¿Y dónde está esta, tío? No sé dónde está, tío. Ni puta idea, ¿eh? ¿Por dónde salía yo de aquí? ¿Por aquí? No me acuerdo cómo se salía de aquí. ¿Por dónde salía de aquí? Madre mía, ¿dónde me ha dejado este? ¿Puedo subir por aquí? Ah, sí. No lo mismo es. Vaya rodeo, voy a pegar. ¿Qué? A ver si estaba aquí dentro. Y no hemos mirado. No, no, no. En Meini Yo no sé dónde está esa persona, tío Yo me acuerdo, tío Ni idea, ¿eh? Arbería de Uto Pues me voy, ya la cobraré Si sabéis dónde es, decídmelo, porfa Ya está, ya es una recompensa Tampoco me luce mucho Lo mismo está dentro de algún sitio de esto Pero como no sé dónde está, no voy a estar buscándolo todo Es que aquí no pone el nombre Coño, ¿dónde está? A ver si lo encuentro ¿Dónde es, tío? ¿Está? ¿Ojairo? No Este es nuevo, coño ¿Dónde está? ¿No está? Ah, está aquí, coño Basila Huacoyo, tío ¿Quién es Huacoyo, tío? No tengo ni idea de quién es, tío Bueno, venga, va Vamos a entrar aquí Venga Huacoyo ¿Qué cojones es ese? O esa, o no sé Yo es que no me acuerdo ya, tío A ver Mira, aquí está, ¿veis? Mira Hemos tenido suerte He deducido porque sabía que aquí había entrado Pero si no Me he intentado saber Vale 1.500 pa'os más Vale, más recompensas Radul Vale, trato hecho Esto está bien Porque puedes pillarlo en el mar O donde te hice Claro, nosotros Si no tenemos un barco bueno Pues nos interesa pillarlo Ahí En tierra Eso está muy bien Eso me gusta mucho De estas misiones, tío Eso está muy bien, tío Claro, muchos los hemos pillado en tierra Les hemos dado a Mataril en tierra Por eso antes hemos tenido Tantas misiones completadas Del tipo ese, tío Claro ¡Claro! Vale Nos vamos de aquí A ver, una salida Dame una salida Aquí mejor Está aquí más al lado Nos vamos, nos vamos Vale Lo primero que tenemos que hacer Es irnos Aquí Aquí a la jaca salvaje No, aquí sí A la jaca Vale Vamos a poner a Serafén En el grupo ¿Qué pasa? Las calles se quedan Repentidamente vacías ¿Algo ha pasado? Los saltos sacan tirados Impiden ver las estrellas Desde los estrellas Sus callejones y túneles De los guetos de Neketaka El olor a fruta podriera Se mezcla con un fetido aroma Pescado podriero Y te envuelve junto a cien Otras pequeñas fragances Algo menos repugnantes Tus pasos resuenan en la oscuridad Penetrando en el silencioso suburbio No pises tan fuerte, capitán A algunos de nosotros Nos incomoda El olor a pescado muerto Te quejo y se encoja Cuando pasa una sombra Doblas la esquina Y te encuentras Con un quejito lastimero Socorro Las sombras deformes Los bufidos tenues Tenues Y el sonido de unas garras Arañando la piedra sucia Se convierte en una jauría De Skalder Sus brillantes fauces Flotan en la oscuridad Y larvas serpentean Por sus patas Sus mandíbulas chasquean Como si mordiesen el aire Al otro lado De las criaturas Una niña vestida Con harapos Guana Blande una reluciente espada Con ambas manos Blande su espada Frenéticamente Ante los Skalder Ollando con cada estocada Y manteniendo a las bestias A raya Se acercan lentamente Hacia ellas Sin embargo Y sus ojos suplican A los tuyos Por favor Vete de aquí niña Yo me encargaré De estas bestias Habilidad Lanzo un hechizo Para ralentizar a los monstruos Usa la niña Para instalar A las criaturas Y venderlos En la emboscada Llama la atención De la bestia Abandona La niña Es de suerte A ver Llama la atención Falellina Que tiene 14 Vale Pariño pega un gran grito Y se mete en la refriga Los Skalders se encogen Y se vuelven hacia el autogrupo Gruñen ansiosos Y se cargan hacia delante Vale Una peleita Y seguimos Nuestro destino Jojojo Vale Venga Skalders del demonio No me matéis a la niña Vamos a por ese Vamos a por ese Vamos a por ese Que está ahí la niña Está herida y todo Matar Pero niña ¿Quieres no hacer nada? ¿Tota o qué? Niña Para, para, para Que me la van a matar Me la van a matar Me la van a Me la están matando De hecho O sea Esto que resplandor sagrado Vale Esta tenía algo Más de curar No me acuerdo ya Te quejo Creo que tenía algo también ¿No? Esto cura a los aliados Lo he dicho Que estaba medio muerta Me cago en la leche Joder Estaba intentando curar Tío Joder Espada de griffin De griffindor Pues pobre niña Tío Es que ¿Dónde he guardado? Tío Es que he guardado He guardado He guardado No sé Donde he guardado Gente A ver Aquí mismo Perfecto Perfecto Carga Es aquí mismo ¿No? 8, 14 ¿Qué era eso? Sí Es aquí Vale Vamos a cargar Tenemos que aislarla Tío Si la queremos salvar Claro Hombre Lo malo Digo Lo bueno es que te llevan la espada ¿Sabes? Tampoco es que sea la releche Pero bueno Es una buena espada Perfecto 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 Tenemos resurrección también No sé si lo puedo usar ahí Vale Lo que voy a hacer es intentar acabar con esto lo más pronto posible No venga niña No venga ¿Por qué vienes? Vale Vale Está este ahora paradito Perfecto Perfecto Vale Vale Esto no lo puedo usar ¿No? No es cuando está caído solo Vale Nada ¿Se ha ido la niña? Sí Sí fue Uf Justito Justito Vamos a hablar con ella La niña La niña que jadea delante de ti Cubierta por arapintas túnicas Roparu Tienen algunos rasguños y cortes Pero por lo demás parece ilesa Las gotas de sudor se mezclan con las de sangre en su frente Al final más relajada baja la espada Que estaba blandiendo Apoyando al filo en la tierra La empuñadora tiene la forma de una cabeza de perro Sonríe con los ojos brillantes en mitad de la oscuridad ¿Qué haces ahí fuera? Aquí fuera Da una patada a uno de los cadáveres Vale Me alegro haber podido ayudar Vale Parece que lo tienes controlado Solo intervino para ayudar a rematar el trabajo Tiene suerte de no estar muerta Porque te han pegado una paliza antes Bueno Mirándolo por el lado Me da la espada igualmente Se arrodilla limpia la sangre de la espada Y la envaina antes de ofrecértela La mayoría de las huanas de la garganta No entienden a Ediran como tú Muy bien Hincha el pecho Vale Gracias de tener un buen uso de la espada Deberías quedarte tu espada Lo aceptaré como pago Por salvarte el pellejo A ver la espada Gracias No, gracias por venir a la espada cuando lo hiciste Y qué más Por ayudar Seguro que se apaña y encuentra otra Cuando la cogen la espada la chica se echa hacia atrás Espada de Griffin Vale Es buena No es mala Está bien Ponen 25 para nosotros Creo que será más Vale Compañero leal Concede compañero leal Espíritu de Griffin Y reforza el coraje del grupo Concede resolución al portador Y a los aliados cercanos Cuando el portador está malherido Vale Está guay Mola Esta espada de bronce No está asociada a ningún herrero Sino con una modesta artesana La joven conocida por su talento En los grabados Su joyería Recibió la espada inacabada De su señor local El cual le encargó la cruz Y el pomo de latón Entusiasmada En la confianza depositada En su talento La artesana Trabajó incansablemente Para completar el encargo Mientras grababa y pulía Su fiel perro Griffin Permaneció junto a ella Día y noche Los días se transformaron en semanas La artesana comenzaba A abstenerse De comer y dormir En su esfuerzo De cumplir su encargo Cuando ella se desanimaba Griffin Su siempre leal compañero Estaba allí Para animarla con su hocico Y un cariñoso lametón Mientras trabajaba un día La artesana miró Hacia sus pies Y encontró a su querido compañero Canino frío y quieto Griffin había muerto Entre sus pies Manteniéndose fiel Hasta el final Con el corazón partido La artesana decidió Recordar a sus abuesos La pieza En la cual Se había dejado Cuerpo y alma Creó un pomo de imagen Y semejanza de Griffin Sabiendo que cuando El señor blandese esta espada Siempre tendría Un fiel compañero a su lado Que buenas historias que tienen Es increíble Increíble Vale Mira a uno de los Skaldar muertos Y hace una mueca Vale Muchas gracias Señorita Por darme esas pedazos de espadita ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo voy de aquí? ¿Por aquí? Vale Íbamos aquí Pero no nos han Interrumpido De todas maneras Al final no me voy a dar tiempo A continuar Porque como nos interrumpe Cada vez por tres No nos dejan salir De aquí Que podríamos quitar Editando algo No lo sé Menos el qué Pero bueno Alguna parte de viaje O historia Date quieto No te muevas ¿Qué pasa ahora? Con te quejo ¿En serio? Vale Te quejo Frunzenseña Mientras tira De uno de sus pelos Observa Te quejo Con una dura mirada Y empieza a contar Las indiscreciones Del hombre Con sus dedos Dicen borrachate Como un pez bruja En un barril de agua ¿Por qué no me sorprende eso? Te quejo Frunzenseño Vale Irritada Soti Se pasa la lengua Por los dientes Irresponsabilidad Ah Encima Ladrón Clásico Soti Está ya La pobre Que Madre mía Te quejo Apriete los dientes Y señala sus muslos Y bien Gintel ¿Te importa disculparte con mi amigo? Tendrás que enseñármela Más tarde Te quejo A ver Disculpate Vale Que no ha acabado Aunque parece que está a punto de protestar Te quejo Se lo piensa Y mantiene silencio Pone las manos sobre sus caderas Y se esfuerza por hacer sombras Sobre el gran hombre Aumawa Aunque el efecto Es poco impresionante Vale Yo responder por él Bueno Si Intel Se da la vuelta Con un rasoplido Con un ligero horror Poblando La punta de sus orejas Vale Quiero ocio Intimo Vale Tenemos que Gestión Tenemos que Meter a Seraphen Vale Ya que estoy Descanso Y lo dejamos aquí Gente Sigamos una hora Ya Vale Vale Tenemos que ir a hacer la misión de este personaje Pero tenemos que subir de nivel y todo Mañana 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 más Mañana más gente No me podría editar un poco Pensé que total La parte que hemos ido Que ido cobrando recompensa Porque tampoco No tienen mucha historia Ni nada Da igual No edito ¿Para qué? ¿Para qué? Vale Lo dejamos aquí Mañana más gente Ya está Mañana más No tengo tiempo Ni para editar Ahora estoy trabajando Por las mañanas Y por las tardes También estoy un poco liado Y no tengo tiempo Para nada Y encima Ahora también Que me he puesto a hacer directillos Pues No tengo tiempo Gente No tengo tiempo Bueno Mañana Seguimos con La misión De este hombre Que está Aquí Esta Un hechicero Y un caballero Esta es la Principal De este De Serafén Y la otra Que tenemos que esperar Esta es la otra Son misiones Y esta es la otra La de Maya Es la principal de Maya Como la misión de compañero ¿Vale? Y nada Pues mañana seguimos con esto La recompensa Ya sabéis que si me encuentro con ella Bien Si no No Lo que pasa es que luego Pierdes el tiempo En ir a cobrarlas Es la putada Por eso he dicho yo De editar un poquito el vídeo Porque hemos ido Eso Recolectando Las misiones Pero bueno No pasa nada Mañana Seguimos Hemos mirado De la pasta que hemos hecho 35.513 ya Hemos cobrado Un montonazo De recompensas Que no está Nada mal Pues nada Me despido ya El like Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queréis Un besazo enorme Y nos veo mañana Saludos Chao